¡Hipers! ¡Bienvenidos a Puro Gap! Amigos, hoy tenemos un gran programa, una gran invitada, cual hoy, esta semana, se va a poner buena, se vienen los tiktokers, los bienes de amor, esto va a reventar, así que empezamos en 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Hipers! ¡Hipers! Pues hemos llegado a este gran momento, un gran día, se viene una gran semana amigos, el día de hoy tenemos una gran invitada, se llama Dominique Elizabeth, fíjense, no sabía que se llamaba Elizabeth, con más de 20 millones de seguidores en tiktok, ¡Domelipo! ¿Cómo estás? ¿Estás bien ahí en la silla? ¿Estás muy arriba? ¿Muy abajo? No, estoy bien. ¿Estás bien, Elizabeth? ¿Cuál es tu segundo nombre? No tengo segundo nombre. Pero bueno, 20 millones ya en tiktok. Sí, ya llegué a los 20 millones. ¿Cómo sentiste? ¿O sea, sentiste de que algo más así como de que, ah, bueno, otro milloncito? ¿O si fue de que, wow? No, siento que cada número es muy importante, pero el 20 millones es... ¡Qué chau! Así que, si ustedes no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse, denle like. Es más, tú diles, diles. Suscríbanse, denle like, compartan, comenten. Oye, ¿tú crees poder hacer el grito de bienvenidos a puro high? No. Bienvenidos a puro high. No, 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 no. Sí, yo digo que se lo haga, diles. ¡Hypers! ¡Bienvenidos a puro high! A ver, ándalo, ándalo. ¡Hypers! No, 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 no. Grítalo, siéntelo. ¡No, no, no! ¡Agarra aire! Va, una, dos, tres. ¡Hypers! ¡Bienvenidos a puro high! Me escucho como cantando un himno. Sí, 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 sí. ¿Cuál amigo se intentó? Oye, pero bueno, ya, partiendo otro punto, otro tema. Tú eres de Monterrey, ¿no? Soy de Monterrey. ¿Qué prefieres? ¿Frío o calor? Calor. Mil quinientos veces. ¿Tú? ¿Cómo que mil quinientos veces? Pues, o sea, no una vez, no dos. Ah, ok. Si no, mil quinientos veces. Ah, y contaste hasta mil quinientos. Oye, ¿qué tan cierto es que uno de tus actores favoritos es Vin Diesel? Le voy a decir un secreto. Top secret. Nadie puede saber esto. Ey, esto queda entre nosotros, ¿ok? Vivos. Esto tú lo sacaste de un video. Yo no saqué nada. A ver, eso dile a Google. Eso me lo sacaron de un video y les voy a decir la truth. O sea, la verdad. Era un tag de cien cosas sobre mí, algo así. Ajá. Y tenía que decir mi actor favorito. Ok. Y dije a Vin Diesel la más porque sí. Porque ni he visto esas películas. La neta. O sea, estás diciendo que fue totalmente inventado. Claro, esto queda aquí. Sí, nadie puede enterarse. Entre ellos y nosotros. Si ustedes lo andan divulgando por ahí, o sea... Le voy a honjar. Nos vamos a dar cuenta quién fue. Ok. Tengo otra pregunta. Yo creo que esto tiene una razón de ser. Pero tú cuando compras panditas... Ay, sí. No me digas que también. No, no, sí es real. Ah, bueno, dije... Dije, dije, dije... Y ajá, una. Le dimos una, hermanos. Ok. ¿Por qué solo te gustan los panditas rojos? Porque yo vi una vez un video de cómo deshacían las gomitas. Ajá. No me llama la atención. Y una vez probé los panditas rojos, me gustaron. Y una vez probé... Una vez probé los panditas verdes y sabían muy mal. Oye, pero a ver... ¿Has empezado en TikTok? ¿Llevas ya que dos años? Sí, dos años. Pero ¿cuándo te diste cuenta que la estabas rompiendo en TikTok? O sea, bueno, desde el año pasado estaba como creciendo eso. Ajá. Pero este año fue como porque... De que, wow, estoy haciendo algo. Sí, porque me invitaron a ir a Milán. Ah. Ahí fue cuando dije que... O sea, ¿a quién invitan a ir a Milán? Entonces me fui allá. Y ahí te diste cuenta de, ok, imagínate... Este, esto que estoy haciendo ya me llevó a Milán. Y no cualquiera, o sea, no cualquiera la invitan a ella. Entonces me sentí como chidona, chidona, chidona. ¿Y te acuerdas cuando te pidieron tu primera foto? Sí, siempre me voy a acordar. De hecho, seguí a la niña. Y grabé con ella y todo. ¿Cómo fue esa situación? Estaba en Fundidora, en Monterrey. Y de repente llegó una niña y dijo, oye, ¿me puedo tomar una foto con ustedes? Y yo como... Y yo sí, le dije, ¿no quieres grabar conmigo? ¿Cuál es tu Instagram? Y la empecé a seguir y todo. No manches. Se llama Naomi. Ah, mándale un saludo a Naomi. ¿Qué onda, Naomi? ¿Qué show? ¿Tú qué sentiste en ese momento? Bien bonito. O sea, neta, yo me quedé así como, ¿por qué quieres una foto conmigo? O sea, hasta yo grabé con ella. Sí, me saqué mucho de onda. Oye, ¿y ahorita sigues en la escuela o no? No, me salí de la escuela cuando empezó la cuarentena. Oye, pero cuando todavía estabas en la escuela ya eras exitosa en TikTok, ¿no? Digo, vaya, no es lo que eres hoy, pero ya tenías tus números. Pues me acuerdo que el año pasado cuando entré, en octubre, septiembre, ¿no? Ajá. Entré a estudiar educación bilingüe para ser maestra de inglés. Ok. Es mi oscuro pasado. De maestra de inglés a TikToker. TikToker, TikToker, TikToker. No, de hecho, iba a estudiar para nutrición también. De nutrióloga a TikToker. Pero tenía ocho mil seguidores, me acuerdo, en Instagram. Y las chavas me decían de que, ¿por qué tienes tantos seguidores? Y yo así como, ¿qué pedo? O sea, ¿qué rollo? No, es que hago videos. Ay, ¿dónde haces videos? Y yo en Music League. Ay, todavía en Music League. Y la gente sabía que tú eras de que, Domelipa y TikToker y todo eso. Sí, en mi escuela hicieron una convivencia y todo. No manches. Sobres. Oye, pero te trataban diferente. Sí, sí, así de que, sí. ¿Y te sentías incómoda o...? Sí, y entraban los nuevos y decían, eh, ahí está Dom y me grababan. Y yo como, qué chau. O donde yo grababa porque me escondían unos salones de mero arriba para grabar. Ahí sí iban a grabar todos. Y yo, qué pecs, ¿qué hacen ahí? De repente ya tenías público, ¿no? Sí, qué chau. Los maestros se trataban igual. Ajá, sí. Es que yo estuve en la prepa ahí. Y en la facultad, pues ya también. Ah, ok, ya sé, así como que... Ya los conocía los maestros. Ah, ok, ok. Pues mi querida Domel, amárrense bien porque... Se va a poner loco, 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 loco. Nos vemos el día de mañana con un nuevo video. Seguimos aquí en la semana del hombre en puro, 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 puro jam. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hyper! Si quieren ver más contenido como este No olviden de suscribirse aquí en el botoncito de aquí abajo Y prendan las notificaciones para que les avisen cada que subamos un nuevo video Y si quieren aquí les vamos a estar dejando dos videitos que están de perlas perlas No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y seguimos aquí en puro, puro hype